Si es preciso te recuerdo que no fue mi intención No haría nada para lastimarte Voy aprendiendo a amarte paso a paso Me equivoco porque a veces salto Te digo no fue mi intención No sé cuántas veces puedas repararte la ilusión Sé que te estás sintiendo muy herida Nunca he sabido cómo hacer las cosas Colecciono amores y derrotas Y hoy le doy nombre a tu dolor Baja la guardia Traes hielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error teme más de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas Si es preciso te recuerdo que no fue mi intención Fui presa de mis inseguridades Es mi puñal el que se hunde en tu carne Mi conciencia naufraga en tu sangre Te digo no fue mi intención Baja la guardia Traes hielo en la mirada Sé que fui yo quien tropezó Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error teme más de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas Todo lo que soy, todo lo que he vivido Ha sido el camino para estar contigo Y si por este error teme más de la vida Firmas la sentencia de un alma perdida Perdona corazón, no me eches a mi suerte Para de llorar que yo no soy tan fuerte Regresame la luz con la que me mirabas Dime que me perdonas 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 Dime que me perdonas